Soleado está, el cielo es azul, no hay nubes ya, más dentro de mí está lloviendo en mi corazón. El clima está bien, hay claridad, más hoy en mí ya todo es gris, pues hay lluvia. En mi corazón voy a llorar y a sufrir, porque el amor me dejó. Mis lágrimas demuestran que hay nube gris, dentro de mí está lloviendo en mi corazón. Pues hay lluvia en mi corazón. Está lloviendo en mi corazón, voy a llorar y a sufrir, porque el amor me dejó. Porque hoy sin ti la oscuridad me envuelve así, el alma y están lloviendo en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Gracias por ver el video.